Bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft, si, estáis viendo bien Estamos en Minecraft y nada chicos, esto es un vídeo de información, vale, y aprovecho para pues coger y ponerme en Minecraft Y bueno, así vamos hablando, vale chicos Hoy quería hablaros de un poquito como se va a organizar mi canal, vale chicos Este vídeo es un vídeo que, digamos que, o sea, es un gameplay que he puesto de fondo pero no tiene ningún sentido el gameplay, eh Con esto quiero hacer un guiño a que sí que voy a subir Minecraft, ahora no porque tengo ya bastantes proyectos Pero un poquito más adelante, en cuanto tenga tiempo, subiré a Minecraft, vale chicos A ver, os quería hablar sobre la organización de mi canal, vale Entonces vamos a ello, antes que nada voy a coger madera para construirme aunque sea una casa, tío, yo que sé Vale, a ver, eh, mi canal, eh, ya sabéis que estoy subiendo GTA V, el Let's Play Bueno, tenéis de bastación total, que eso va a estar como siempre Cuando tenga el vídeo editado, nada más lo tenga editado, lo subiré Eso, eh, no lo voy a cambiar, pero sí quería hablaros de un poquito el tiempo, ¿no? El tiempo que voy a emplear en mi canal, qué días voy a subir, qué cosas, ¿vale? Bien, para empezar, quiero que sepáis que tengo un canal secundario, lo tenéis en, bueno, en los canales amigos Globe Zero se llama, y ese canal es de Let's Play, pero de, bueno, de PlayStation 3, ¿vale? PlayStation 3 y consolas antiguas Bien, mi canal principal se centra en, como ya sabéis, de bastación total, montajes De todo tipo de videojuegos, ahora se da el caso que estoy montando con GTA Pero no descarto montar con otro juego, ¿vale chicos? Y también lo quiero dedicar a los Let's Plays en generación actual Con esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que, eh, ya sé que os gusta mucho Devastación Total A mí también me gusta, eh, no soy el... no soy el único al que le gusta Devastación Total Y lo que quería deciros es que la organización de mi canal se va a dividir en distintas series por día, ¿vale? Teniendo en cuenta y dejando claro que Devastación Total la voy a subir en cuanto tenga el vídeo editado O sea, no va a haber un día fijo, si acabo mañana, por ejemplo, mañana la subo Eh, sí que quiero poneros vídeos a los Let's Plays, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que es una manera más ordenada de llevar el canal Y así me dará tiempo a grabar a la vez varias cosas Muy bien Dicho esto, a ver Vamos a empezar, ¿vale chicos? Eh, mi canal secundario de momento está off O sea, es decir, subo cosas pero las subo de vez en cuando Y no quiero que pase eso Con lo cual, vamos a ir a lo importante El día, eh, lunes El lunes vais a tener Let's Play de GTA V, ¿vale? Hasta que se acabe la serie Y cuando se acabe la serie iremos con otra Muy bien El martes El martes vais a tener Let's Play de, eh, Infamous Feels Light Hasta que se acabe la serie y pongamos otro Let's Play Muy bien El miércoles El miércoles empezará una nueva serie, ¿vale? Y, bueno, la serie que he elegido será The Last of Us Eh, edición remasterizada Con, eh, bueno, los DLCs, obviamente Y esa serie se subirá el miércoles Es una serie que será 2.0 Es decir, veréis mi cara con Facecam Y empezaremos este miércoles a subirla ¿Vale chicos? Después de... De dejar claro que GTA se subirá el lunes The Last of Us se subirá el... Eh, ahí... GTA se subirá el lunes, perdón Eh, Infamous se subirá el martes Eh, el miércoles tocará ronda de The Last of Us Muy bien El jueves volveremos a, eh... A GTA Otra vez El lunes ya subimos GTA Entonces nos dejamos 2 días Y volvemos el jueves a GTA Y el viernes Eh, volveremos con Infamous Hasta que acabe la serie ¿Vale? Ese sería el plan entre semana Del canal principal De The Last of Us, por ejemplo No vais a tener más días Eh, tenéis la... Bueno, está la mala suerte Porque lo... Yo lo llamo mala suerte Porque The Last of Us La verdad es que es una serie Que me está gustando Como la estoy grabando Y se da la mala suerte Y se da el caso de que The Last of Us acaba en miércoles Y es mitad de la semana Entonces, para no subiros, por ejemplo 3 capítulos de GTA En una semana Y 2 de Infamous Para compensar Pongo una serie de por medio ¿Vale? Que sería el... De The Last of Us El miércoles Y, bueno, el Infamous Eh... Le seguiría el viernes Porque el jueves tocaría GTA ¿Vale? Muy bien Entonces, esto ya está ¿Vale? ¿Qué pasaría los fines de semana? Los fines de semana Los voy a dedicar al canal secundario El canal secundario de Let's Plays Pues en... De Playstation 3 ¿Vale? Que tengo muchos juegos Y los quiero acabar y grabar Esta vaca no sé por qué no muere Soy un experto en Minecraft, eh No creáis que tengo yo mucha... De esto en Minecraft De hecho, no sé construirme nada A ver si me ayudáis algún día ¿Vale? Eh... Hemos dicho que el lunes se subirá a GTA El martes, Infamous Miércoles, eh... The Last of Us El jueves volveremos a GTA Y el viernes, Infamous ¿Vale? Hasta que acaben las series Luego cogeríamos otra serie ¿Vale? Mi objetivo es Acabar enseguida La serie de... De... De GTA Y de Infamous Para dar paso a Dos nuevas series Que quiero grabar Que sería Eh... Bueno, de este La primera... Del juego ahora que os voy a decir No sé si grabaré serie O vídeos a saco A saco iba a decir Random ¿Vale? Vídeos así al azar Eh... Los dos juegos que me gustaría traer Al canal nuevos De esta generación Que van a salir de aquí poco El primero sería Haciendo Let's Play Obviamente El The Order Ese haríamos Let's Play Y el segundo Que he dicho que iba a ser el primero Que era el que no sabía muy bien Si iba a hacer Let's Play Pero lo más seguro sea que sí Es del Dragon Ball Xenoverse ¿Vale? Es un juego de Dragon Ball completo Que me gusta bastante De hecho, eh... Hace bastante tiempo que... Bueno, que... No sacaron un juego de Dragon Ball En condiciones Con casi toda la historia Por no decir toda Entonces es un juego Que me llama la atención Me gusta bastante Y quiero traerlo al canal Junto a The Order Entonces intentaré Que para el 20 de febrero De las tres series Que vamos a tener activas Acabe alguna Si tengo que hacer algún directo Y... Meterme dos horas jugando Eh... Lo haré ¿Vale, chicos? Y si... Joder Si veo que no llego Ni con directo Pues seguiremos el rumbo normal Y cuando acabemos las series Daremos paso a Dragon Ball Xenoverse Y a The Order Que serán las dos series Que volveré... Que grabaré En el canal Eh... Después de las que tenemos Ahora activas ¿Vale, chicos? Era esto Comentaros esto El fin de semana Dedicaré el fin de semana A subir vídeos de gameplays De Playstation 3 Al canal Secundario Que... No sé por qué le llamo Let's Play Eh... En verdad son Walltrots Pero bueno Le llamo Let's Play Por ejemplo The Last of... El... El Kingdom Hearts Hay gente que me dice Hostia, pero por qué no es un Walltrots Si lo has jugado Por qué no... ¿Por qué le llamas Let's Play? Pues muy fácil El Kingdom Hearts 1.5 Contiene nuevo contenido Que no he jugado A pesar de que el juego Sea prácticamente el mismo Eh... Ya por cambiar los bosses Y cambiar un mapa Para mí ya es diferente Ya no he jugado a ese juego Entonces Le... Le considero que le llamo Let's Play ¿Vale, chicos? Eh... Dicho esto El fin de semana Lo dedicaré al canal secundario Y el principal Ya sabéis los días ¿Vale? Vamos a repasar Por si nos ha quedado claro El lunes sería GTA El martes sería Infamous El miércoles The Last of Us Con mi cara Con Facecam En 2.0 El jueves volveríamos a GTA Y el viernes otra vez a Infamous Cuando acaben estas series Que creo que acabarán más rápido El GTA Porque hemos empezado antes Y el Infamous Daremos paso a Dragon Ball Xenoverse Y a The Order En el caso de que Eh... Por ejemplo Hostia, hay una seta gigante En el caso de que, por ejemplo Eh... Tengamos Eh... Por ejemplo El fallo de que Eh... Infamous First Light Acabe antes del 20 de Eh... De... Febrero Lo que haríamos sería Eh... Esperarnos Porque no voy a empezar una serie Porque sé que tengo aquí Aquí y hasta aquí Y hasta aquí The Order Y quiero empezarla Nada más salga el primer día Quiero empezar la serie Entonces, eh... Nos esperaríamos ¿Vale? Chicos Esa semana Pues a lo mejor Puede que os pueda Meter ahí Minecraft Si queréis Pero eso sí En Minecraft Me tenéis que ayudar Porque no tengo ni idea O sea No sé jugar No sé hacerme Ni el horno ese Que se hace la gente Para... Bueno Para fabricar cosas ¿Vale? Dicho esto chicos Eh... Ya no me... Ya no me alargo más El vídeo Estamos... Estoy picando un poquito de madera Para construir algo Porque vendrá la noche Y ya veréis Y bueno Eh... En otro vídeo Ya os explicaré Cuáles son mis objetivos En Minecraft Qué voy a hacer Que si voy a jugar Juegos del hambre Si voy a jugar Qué voy a hacer ¿Vale chicos? Dicho esto Eh... Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya quedado La información clara En este vídeo No voy a pedir like No voy a pedir comentar Ni voy a pedir que os suscribáis Simplemente voy a pedir Que lo escuchéis Y que tengáis claro Qué días voy a subir Qué cosa ¿Vale chicos? Y antes de nada Deciros que Devastación total Obviamente Se subirá En cuanto lo tenga hecho Seguiré subiendo Devastación total Y cualquier montaje Eso no va a cambiar Da igual que Si subo el Splay el martes De Infamous Y tengo ya El vídeo de GTA Ese día tendréis dos vídeos ¿Vale chicos? Y lo dicho Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima